Bueno, la verdad que un poco sorprendido porque hace unos meses atrás cuando me convocó Rosita venía ella con este proyecto, ella, Rosita es la encargada de un lugar muy lindo en Concordia es una escuela de música donde salen muchos alumnos, muchos músicos y yo tuve la suerte de conocerla a través de Ernesto Gallego que es un gran compositor, autor de acá de la provincia de Entre Ríos que le han grabado, por ejemplo, los hermanos Cuesta y muchos grupos prestigiosos acá de la provincia le han grabado canciones, entonces cuando me tiró esta propuesta de hacer un disco homenaje a Entre Ríos con música entrerriana y con intérpretes entrerrianos, me pareció lindo, no era algo fácil de llevar a cabo porque bueno, convocar muchos artistas de la provincia y de diferentes lugares la idea era de tomar artistas de diferentes ciudades así que bueno, cuando me convocó por supuesto que le dije que sí, aparte ellos tuvieron una gran diferencia conmigo en el 2018 me hicieron un homenaje por los años de andar en la música, yo empecé desde muy chico arranqué a los 6 años y bueno, eso también fue un halago y algo muy lindo que recibimos tanto yo como mi familia y bueno, cuando empezamos con esta propuesta la idea fue por ahí buscar algo que grabamos entonces decidí hacer un tema que me pertenece junto a mi papá, el paisano Juan que es una chamarrita que habla un poco del pescador porque bueno, nosotros le cantamos mucho al río le cantamos a la isla, le cantamos a todo lo que encierra la provincia Entre Ríos, los gurís y todo así que bueno, empezamos a darle forma, a grabarlo porque ya teníamos una versión de esa canción pero queríamos hacer una nueva exclusivamente para ese disco así que bueno, con Daniela Zamulla, Álvaro Jiménez empezamos a darle forma a esta chamarrita así que bueno, grabamos las partes que nos tocaba a nosotros y dejamos los espacios para enviarlo a Concordia porque en un estudio de oración que hay ahí, se ponían las voces de los coros, de Rosite bueno, de los demás instrumentos digamos que iban a colaborar en este disco así que bueno, la idea fue un poco a través del grupo musical de ellos sumarse a la propuesta musical de cada grupo porque hubo diferentes artistas como te decías y bueno, fue la idea de por ahí de entrelazar toda la provincia con nuestros ritmos, Tanguito Montielero, Chamarrita, el Chamamé también así con estilo enterriano y todo lo que pertenece digamos a la región así que la verdad que estamos muy contentos, la verdad que ha tenido muy buena repercusión y bueno, nosotros que venimos con esto desde hace muchos años llevando el ritmo enterriano, la Chamarrita creo que hacer un homenaje por ahí a la provincia he tenido la suerte también de participar en otros discos también y creo que todo lo que suma o aporte para nuestra música sobre todo para dejarle algo a nuestros gurises, creo que bienvenido sea Bueno, ¿qué trabajo de producción? ¿Hace cuánto tiempo empezaron? Mirá, esto yo tengo conocimiento más o menos, no sé la fecha exacta pero ponele tiene que ser 8 o 10 meses atrás por lo menos porque obviamente eran muchos artistas en mi caso cuando me convocó yo bueno, le pedí por ahí un lapso de por lo menos un mes para grabar las canciones, bueno a los otros artistas también les ha llevado su tiempo pero yo creo que fue un trabajo bastante arduo porque bueno, imaginate de cada grupo armar son 15 temas, a la vez te cuento que hubo algo muy lindo hicieron homenaje, no me quiero recordar el nombre pero bueno, es un homenaje, hay una agrupación de homenaje a Linares Cardoso que es de Concordia ellos lo que hicieron fue hacer un certamen de chamarrita inédita entonces fueron varios artistas de la provincia me acuerdo que uno de los ganadores de Sauce Luna fueron tres ganadores con diferentes chamarritas entonces también aportar algo nuevo, algo diferente así que ellos también tuvieron la oportunidad de grabar una canción también que para algunos de ellos era la primera vez que grababan una canción, un tema o sea que también para ellos una experiencia también nueva así que la verdad que fue muy lindo y la verdad que formar este disco y por ahí con gente ya de trayectoria como por ejemplo está el grupo Los Chamarriteros, las voces Montiel y sumar, digamos, nuevas generaciones, nuevos grupos y darle la oportunidad también de que se sume a la música en realidad porque creo que siempre digo, cuanto más seamos honestos cuanto más estemos por ahí llevando por diferentes lugares del país nuestro mensaje de nuestra provincia lo mejor para nuestra música así que yo calculo que aproximadamente tiene que haberse dado cerca de un año llegar a poder formar todo esto pero bueno, hoy ya dio a luz y así que estamos muy contentos porque bueno, sigue teniendo buena repercusión a pesar de que hace poquito que salió pero realmente ha tenido muy buena repercusión y seguramente lo va a tener más todavía Bueno, además de la buena devolución una forma también de seguir forjando lo que es la identidad cultural del entrerriano Sin duda, sin duda porque siempre digo, la música entrerriana, La Chamarrita habla de vos, de él, de mí, de los gurises de todo lo que encierra la provincia de Entre Ríos ¿Por qué? Porque los autores le cantan a su provincia aparte, la música entrerriana tiene eso que por ahí es muy de mostrar sus paisajes sus gente, sus costumbres entonces cada vez que nosotros vamos a llevar la música estamos intentando dejar un mensaje describiendo cómo sos vos, cómo somos nosotros o sea, cómo vive el entrerriano cómo son su forma de ser en qué trabaja cómo es el pescador cómo es el nutriero cómo es el campesino o sea, esa es la idea por ahí de un mensaje y bueno, en nuestro caso que venimos hace ya varios años con esto de hacer música entrerriana de haber tenido la posibilidad de estar con grupos por ahí prestigiosos de la provincia y uno siempre lo lleva el mensaje muy adentro sobre todo por ahí cuando uno lo siente cuando vas a tocar afuera hace muy poquito me tomé unos días de vacaciones pero siempre yo llevo la guitarra conmigo cuando me fui a Córdoba y bueno, me encontré con un colega allá y ya empezamos a cantar algo juntos y por ahí te pones a pensar que qué lindo poder llevar tu música a otra provincia y dejar un mensaje me pasa muchísimo cuando amo a República Oriental Uruguay que es otro país y que ellos toman tanto y quieren tanto nuestra música y conocen nuestras canciones y cantan nuestras canciones entonces digo qué bueno que el mensaje siga pasando fronteras porque eso es el mensaje y que la gente lo siga conociendo cómo somos y cómo es nuestra música bueno, y se da toda una conjunción entre las generaciones de ustedes como las generaciones más jóvenes que también mantienen vivo el género musical, ¿no? sin duda ojalá que sigan saliendo gurises que gusten de nuestra música yo he tenido la suerte por ahí siempre de desde mi humilde lugar de darle una mano en lo que pueda en lo musical en lo que sea en una obra musical en lo que venga yo siempre he intentado dar una mano porque yo creo que la forma por ahí así como me han dado una mano a mí también creo que lo mismo debemos hacer nosotros porque esto es un semillero entonces creo que nosotros también tenemos que por ahí empujarlo a los gurises que recién empieza a dar un lugar darle participación invitarlo como pasó como yo te digo en este disco de que hubo gente nueva se renovó un poco porque a pesar también todavía como siempre digo todavía somos pocos los que hacemos música en terreno tendríamos que ser todavía un poco más y cuanto más seamos en esto mejor porque obviamente a veces el mensaje puede llegar por vos, por mí, por él o sea por diferentes intérpretes pero lo importante es que llegue el mensaje y eso es lo lindo de hacer música y sobre todo de que las nuevas generaciones puedan de una forma u otra ir conociendo cómo es su música cómo es su tierra y cómo son sus costumbres Bueno, muchas gracias por venir y felicitaciones por este nuevo material seguramente también esperando nuevas presentaciones Sí ahora seguramente vamos a ya estuvimos charlando justamente con Rosa y con Ernesto que seguramente en poscom meses no sé si para el Día de la Chamarrita o en esto están organizando un festival y bueno, ya estuvimos charlando de poder volver a ir a Concordia en un lugar que siempre nos gusta ir a cantar porque bueno, siempre han recibido muy bien mi música y bueno, ojalá que podamos volver así que bueno muchas gracias a vos Gonzalo por la nota y bueno, saluda a todos los televidentes y yo por supuesto como siempre digo cuando termino la nota viva Entre Ríos viva la chamarrita ¡Gracias! ¡Gracias!